El abuelo está en fase de aislamiento. No se puede circular sin permiso especial. El abuelo está tirado en el baño. ¿Papá? ¿Papá? Lo podemos llevar a casa. ¿A casa? Es mi derecho quedarme en mi casa. Sos un egoísta. ¡Jorge! No hay luz en todo el pueblo. No hay internet, no hay teléfono, no hay nafta, hay grupos de saqueadores. ¿Y la policía? Allá afuera no hay policía, ni ley. ¿Y entonces qué hacemos? Tenemos que armar un refugio. Acá estamos más seguros. ¿Por qué? ¿Qué ves? Ara, bala, tranquila. ¿Dónde están los chicos? ¡Ariel! ¡Guani! ¡Tigo! ¡Ariel! ¡Guani! ¡Corque! ¡Corque! ¡Corque!